Sí, gracias, Presidenta. Bien, leyendo las conclusiones del Consejo, uno puede pensar en qué mundo viven en el Consejo. Una línea y media para el Brexit y la palabra refugiados ha desaparecido, pero no el problema. Hungría acaba de anunciar un referéndum en octubre sobre la localización de refugiados, o sea, una tormenta más. El Consejo está desnudo, señor Tusk. Los egoísmos nacionales y el miedo a los populismos han llevado al Consejo a la parálisis. El señor Berjóstaf ha dicho que o cambia la Unión Europea o se hundirá. Yo voy a especificar, o cambia el Consejo o la Unión Europea se hundirá y todas las naciones lo harán pieza a pieza.